Hola, mi nombre es Blanca, soy española y estamos en Lima, Perú. Como voluntaria del programa EUA Volunteers, estoy trabajando para la organización Acción contra el Hambre y más concretamente para el área de Fundraising del Departamento de Comunicación. Mi función dentro de la organización consiste en la recaudación de fondos y esto lo hacemos a través de alianzas con empresas o a través de campañas como por ejemplo la Carrera contra el Hambre, que es un evento social, solidario, deportivo. Y si tuviese que escoger o decir con qué me quedo o qué me llevo de todo esto, diría que como profesional he aprendido mucho, como persona he crecido más todavía. Me llevo personas maravillosas y he conocido un país y una ciudad de la que me voy enamorada y a donde muy pronto voy a volver. Gracias. Gracias. Gracias.